Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un video un poco más relajado, no es un tutorial Más bien les traigo dos datos curiosos de Youtube Bueno, comencemos El primero es que puedes jugar al Cell Snake El juego de la viborita, no sé si lo recuerden Aquí en Youtube Aquí les traigo el video de la prueba Antes de comiencer, dan clic en pause y con un cursor con las flechas Ya les pueden ir con cualquier flecha que opriman Se podrán jugar Y comenzará automáticamente el video cuando ya esté cargado Ok, ese fue el primero El segundo, ah por cierto estoy usando el canal de mi hermano El segundo es que puedes poner publicidad sin ser partner No, o sea no un banner, sino abajo de los Ah bueno, aquí les voy a mostrar Aquí en mi canal Entren a su canal primero que nada Y aquí en donde dice configuración Dale en donde dice configuración Si lo tienen tipo de canal Youtuber o cualquier otro Deben ponerle músico Guardar cambios Y le saldrán unas opciones aquí Al ponerle editar Y le saldrán más opciones Este que dice álbum De compra Aquí le deben ponerle el vínculo Y aquí en examinarle la La imagen que quiere Que al darle clic La lleve Bueno estos dos han sido los datos curiosos que les traje Espero les haya gustado el video Bye